Seguramente es para algo... Dejá sonar... Dejá, viste que hacete el interesante, dejá sonar. Como que no estás muerto esperando el teléfono. Estoy ocupado. ¿Aló? Querido amigo Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué diferencia. El día de la patria, el mismísimo presidente. Qué lindo estar en contacto con mi amiga Pagano, mi amigo de León, mi amigo Bazán. Todos son mis amigues. Está muy bien, inclusivo desde el lenguaje y después desde lo político también. Así es, porque estamos acá para constituir la Unión Nacional. Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar social y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino desde el vego. Habría que decirle a don Raúl que don Raúl es muy... Usted usa mucho a don Raúl, lo cita mucho en el discurso inaugural, en sesión el 10 de diciembre, usted se refirió a él. Sé que esto enoca mucho a los halcones que me dicen Albertibio. Ahora estuve leyendo algunos comentarios en videos de Moreno en YouTube y me dicen que soy Albertibio y que nunca cito a Néstor ni a Perón. Bueno, quiero citar a don Raúl. ¿Por qué? Porque sí, porque se me encanta, porque tengo autonomía y porque lo más importante es la independencia. ¿Ok? Lo charlaba justo hoy a la tarde con Cristina, eso. El día de la independencia que no llega. Me dijo, vos tenés que hacer tu propio camino, no someterte nunca a otros principios. A usted le falta un San Martín interior. A usted le falta un San Martín interior que le libere. Sí. Que libere sus tres países, ¿o no? Un San Martín. Sí, señor, que lo libere. Que le libere su patria interna. ¿No tenés una pelotude mejor para decir? Le mando un plato de locro tibio, recalentado de microondas, que es un pedazo frío, un pedazo caliente. Un pedazo caliente, un pedazo frío. Gracias, señor presidente. Quédense en casa y cuídense mucho. Gracias.